A petición de nuestros televidentes, vuelve la cantina de Sergio Zapata a Calarcá Quindío. Calarcá Quindío. Te invitamos a nuestra grabación el jueves 29 de agosto en la Fonda La Talanquera. Fonda La Talanquera, zona rosa de Calarcá. Con Arely Senao. No sé qué tiene, señor, que me enloquece. El dueto Muritica. Me falló la suerte, me falló el destino, me falló la vida. Joel Atencio, es vocalista de Los Inquietos del Vallenato. Fue tu amor quien me dañó la vida. Junior Posada. Acaba de una vez con esta historia. Orlando López. Que llevo tres noches en esta cantina. Gánate las entradas escuchando Radio 1, 107.7 Armenia. Invita a Canal DLN, Rumba TV, CNC, Ranchenato TV y Radio 1. En las cantinas siempre me ven tomando...